Nuevo Cefam, Puerto Varas, registra más de un 90% de avance e inversión, supera los 3.000 millones de pesos. Alcalde Álvaro Berger visitó las obras, las que podrían estar listas en cerca de dos meses. Mejorar las condiciones de atención, gestión, calidad y profesionalización de los servicios, es lo que busca la pronta habilitación del nuevo y moderno Cefam, cuyas obras, que superan los 3.000 millones de pesos, ya se encuentran en más de un 90% de avance, lo que demuestra un claro signo de progreso en la red de salud primaria y que ha impuesto la administración municipal del alcalde Álvaro Berger. El alcalde Berger en compañía del concejal Héctor Jacob, director de desarrollo comunitario Víctor Nail, directora del departamento de salud María Victoria Carrasco, directora del centro de salud familiar Paula Bredis, representantes de la empresa constructora, funcionarios municipales, recorrieron los trabajos contratando en terreno el estado de avance. El nuevo Cefam ISAR, que es el servicio de alta resolutividad, será un gran salto en la calidad del servicio, tanto para los usuarios como para los propios funcionarios, y que va a beneficiar a miles de puertobarinos, quienes con naturales ansias esperan su pronta puesta en marcha. El nuevo Cefam busca brindar a todos los puertobarinos una atención personalizada y centrada en el grupo familiar. Para ello, cuenta con boxes multipropósito y espacios de atención confortables para la interacción de los usuarios. Asimismo, busca resguardar la salud ocupacional con recintos adecuados para la alimentación, servicios higiénicos, vestuarios y reuniones de personal. Tremendamente agradado. La primera parte a punto de ser entregada a la comunidad, con un SAR incluido, en donde contemplamos urgencias correspondientes, dar abasto, evidentemente, a lo que la comunidad siempre ha pedido, que hoy día vayamos otorgando una mejor salud. Por cierto, ha sido una preocupación nuestra. Así que la verdad que esto nos deja muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, muy contentos, pero en definitiva, es un moderno espacio que hoy día estamos habilitando para que seguramente dentro de un mes y medio más podamos estar inaugurando junto a toda la ciudadanía de la Comuna de Puerto Ara. El nuevo Cefam ISAR pretende generar espacios acogedores para el usuario al disponer de espacios con adecuada iluminación y ventilación natural, tanto el espacio para atención individual como en la sala de espera. Además, utiliza tecnología de información y comunicación para mantener las correctas estadísticas de modo de facilitar el manejo de las fichas familiares. Bueno, esto ratifica que las obras que se están ejecutando acá en la Comuna de Puerto Ara responden a una gran gestión de lo que ha hecho el alcalde Álvaro Berger en la Comuna y que va destinado a más de 30.000 usuarios que tienen el servicio de salud acá en la Comuna de Puerto Ara. Esto es tremendamente importante porque nos vende como una comuna segura y también con salud para quienes nos estén visitando. Por lo tanto, el norte que nosotros nos hemos planteado en lo que es el Pladeco, de tener una comuna destinada a satisfacer las necesidades locales y también las necesidades turísticas, eso es lo que hemos proyectado con esta obra que estamos entregando prontamente a la Comunidad de Puerto Ara. La directora del CESFAM, Paula Breivis, comentó que estamos viendo la maravillosa obra a punto de finalizar en su primera etapa. Hace ilusión, por supuesto, tanto a la gente que trabaja dentro del establecimiento como a los usuarios, poder contar prontamente con esta nueva infraestructura. Como ustedes también lo pudieron ver, y se va a ver en la nota, la infraestructura del nuevo establecimiento, del nuevo CESFAM, que incorpora una nueva unidad de urgencia, ya no se va a llamar SAPU, se va a llamar SAR, bastante más amplia, que va a tener mucho mejor resolutividad, va a tener equipo de rayos, va a tener acceso al laboratorio, y en un horario que antes teníamos el SAPU funcionando de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Hoy día lo vamos a tener funcionando de las 5 de la tarde a las 8 de la mañana. Y esperamos prontamente también poder tener los 24 horas. Entonces, obviamente, la ampliación de los servicios, la mejoría de la calidad, es súper gratificante cuando se trabaja en salud, y sobre todo cuando vamos a ver que los funcionarios, y por cierto, la gente también va a estar más contenta de estar en un lugar más cómodo, grato, y esperamos estar a la altura profesional de lo que ellos esperan de nosotros también. Con la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Salud Familiar Cefam y SAR, se ampliará el actual horario de funcionamiento del SAPU, que es de 17 a 24 horas, ampliándose de 17 a 8 de la mañana, y posteriormente con atención las 24 horas.